Bueno pues muy bueno chicos, si traigo buenas noticias, bien, aleluya, buenas noticias en el Barça, por favor, que no pase nada más hoy. Ansu Fati y Gaby entrenan con el grupo, por fin, eso sí, antes, mi carrera, queréis invertir, ser accionistas de vuestros jugadores favoritos, lo tenéis abajo en el enlace, mi carrera, donde ahora podéis invertir en un jugador, o dos, o tres, y dependiendo de la temporada que hagan, vais a ganar. Dependiendo de si hacéis muy buena temporada, pues vais a ver su rendimiento, por supuesto, en tiempo real y las ganancias en tiempo real, dentro de poco seguro, yo pienso, que quizás puedan meter a Gaby y Ansu Fati, ojalá, de momento tenéis a Pedri, a la Miña Mal, a Nico Williams, a muchos jugadores interesantes que podéis, bueno, si creéis que van a hacer una enorme temporada, pues invertís en él, y luego lo podéis vender cuando os dé la gana. Mi carrera abajo, en el enlace que os dejo en la descripción, si tenéis dudas, como siempre digo, escribidme en mis redes sociales por privado, y yo, bueno, os atenderé siempre que pueda, ¿vale? Dicho esto, vamos a comentar lo de Ansu Fati y lo de Gaby. ¡Vamos a ello! Vamos a comentar un poco la última hora, porque sí, ya es oficial, a mí esto me pone muy contento, muy cachondo, muy erecto, Ansu Fati y, sobre todo, Gaby, entrenan con el grupo. Esto es para estar muy feliz, esto es para estar muy contento, y para mí es la mejor noticia, la mejor noticia que podemos recibir es esta. Ansu Fati sabíamos que ya iba bien, Ansu Fati sabíamos que ya iba a un ritmo más o menos alto, pero hoy es la primera vez que entrena con todo el grupo con cierta normalidad, eso sí, no ha terminado el entrenamiento con el grupo, ha hecho una parte, como es normal, poco a poco, cautela, calma, que hay mucha gente que ya enseguida quieren que juegue todo, pues que estén para el siguiente partido, bueno, a ver, en teoría Ansu Fati sí que se espera que esté el domingo, o al menos será el objetivo, pero si no lo ven claro, será para el siguiente. No tenemos prisa, estamos en septiembre, calma y tranquilidad, yo también quiero que jueguen ya, pero hay que ir con calma, es mejor que vuelvan al 100% y luego pues ya se verá. Y luego ya se verá, porque es que si tú lo pones a jugar ya y tiene una recaída, es peor, es mejor que tarde un poco más y luego, bueno, que vaya entrando poco a poco y ya se verá con cuántos minutos cuenta. Y Gaby, que hoy también ha hecho parte del entrenamiento con el Barça, bueno, pues lo típico, le han hecho un pasillo con unas collejas, que es lo típico que se hace. Se la ha visto muy feliz, muy contento, la verdad es que ya lleva tiempo ya entrenando muy bien a un ritmo alto, se le ha visto ya rápido con aceleración, se le ha visto ya tocar el balón, es decir, lleva ya unas cuantas semanas, incluso meses a un ritmo alto, su recuperación va muy bien, muy bien. También hay que recordar que ha tenido una lesión de las más graves, ligamento y encima menisco, menisco. Se ha tomado todo esto con mucha calma, la madurez que ha demostrado Gaby con esta lesión es de admirar, porque al final es un niño y lo que quiere es jugar, 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 y más él con el temperamento que tiene, con esa sangre caliente, y él quería jugar ya, pero creo que ha sido muy cauteloso sabiendo que es una lesión que tiene que curarse bien. Que no puede estar con presa, por mucho que tenga ganas de jugar, que estoy seguro que está ansioso por volver a los terrenos de juego, pero tiene que ir con mucha calma y con mucho cuidado, porque sabe que es una lesión muy dura. Y para que cure bien, y para que no tenga ninguna secuela, tiene que ser así. Bueno, a mí me parece un poco pronto, estamos hablando que sería casi en octubre, la fecha estimada en general era a últimos de octubre, es lo que decían, últimos de octubre, noviembre empezaría a jugar. Bueno, puede tener sentido, quizás ha recortado 15 días, es posible, quizás ha recortado 15 días, o quizás, bueno, ya puede entrenar luego con cierta normalidad, al 100% con los compañeros, estar otros 15 días entrenando y luego ya regresar. Regresará muy poco a poco, es decir, lleva mucho tiempo sin jugar, un año sin jugar, un año sin jugar. Y va a ir muy poco a poco. Y jugará pues 10 minutos, pues 5, 15, 20, hasta que entre en el 11, y si todo va bien, yo pienso que en diciembre, enero, ya debería estar al 100%. Y una cosa que soy seguro, tanto Ansu como Gaby, creo que van a ser los fichajes. Al igual que ya os lo dije este verano, hice un vídeo de que Alejandro Valde y Gaby eran los fichajes, ¿vale? Yo creo que lo de Valde está más que demostrado. Alejandro Valde es uno de los grandes fichajes, que se ha hablado muy poco de él, pero el Barça ha estado media temporada sin este jugador, que me parece que es fundamental, importantísimo y es muy bueno. Y ahora con la recuperación de Gaby, me parece que es otro de los grandes fichajes. Gaby, en ese doble pivote, estoy convencido que va a ser titularísimo. Convencido. Convencido. Flick es un enamorado de él también. Porque ya está viendo cómo entrena. Dicen que Flick está súper sorprendido por la intensidad que tiene en los entrenamientos, por las ganas, por su actitud, y para mí es un capitán. Para mí es un capitán. Sin ninguna duda es un líder nato. Es un jugador que siente los colores. Y creo que es de los jugadores más queridos en el Barça, porque se lo ha ganado. Y no sabéis lo feliz que me hace la vuelta de Gaby. Si no me equivoco, lo tengo por aquí apuntado. 298 días de baja. 298 días de baja. Por fin Gaby hace parte del entrenamiento con el grupo. Parte. Evidentemente no ha entrenado al mismo ritmo, sino que hace parte. Es la primera vez en 298 días que está con el resto de los compañeros haciendo parte del entrenamiento. Se la ha visto muy feliz, muy sonriente. A la hora que hago este vídeo todavía no hay más imágenes. Pero bueno, el Barça suele antes pasar las fotografías y luego ya las pondrá en las redes sociales, donde ya os digo que se le ve con una sonrisa de oreja a oreja. Y no es para menos. Tiene que estar súper feliz. Sabe que ha sido mucho trabajo, mucho sacrificio. Solo él sabe lo que ha pasado. Él y su gente más cercana. Al final, la gente en internet es lo que nos cuentan. Pero él seguro que lo ha pasado muy mal. Que ha tenido momentos de estar muy triste. De estar con una impotencia increíble. De saber que quieres jugar y no puedes. Que te pierdes una Eurocopa. Yo creo que él ha tenido momentos de muchísimo, muchísimo, pero muchísimo bajón. Porque es normal y es lógico. Pero creo que ahora ver que ya sale de esto. Que vuelve a sentirse jugador. Que vuelve a sentirse importante. Que ya ha entrenado con sus compañeros. Yo creo que hoy es la persona más feliz del mundo. Y con Ansu Fati pues un poco más de lo mismo. Ansu Fati es el que más cerca está de recuperarse. Para mí es un jugador que tiene que ser importante. Sabéis que le tengo fe ciega. Ahora, yo soy de los que cree que Ansu Fati, si no tiene ya ninguna secuela. Si no tiene ninguna recaída. Si no tiene ninguna lesión más. Pero que con cierta regularidad, con continuidad, estoy convencido de que va a ser importante. Y que estoy convencido de que va a marcar goles. No tengo ninguna duda. Sé que marcará goles. Lo sé. Y creo que le viene bien que el Barça haya comenzado tan bien. Porque hemos comenzado 4 de 4. Hemos comenzado con jugadores que están tirando del equipo. Y él sabe que no es la estrella. Él sabe que aunque lleve el dorsal 10. Nadie va a exigirle que sea el que tire del equipo. Va con un rol mucho más secundario. Va con un perfil mucho más bajo. No tiene esa presión. Y creo que esto le favorece. Y estoy convencido de que va a ir con toda la confianza. Que Flick le va a dar toda la confianza del mundo. Que los compañeros un poco más lo mismo. Y como tenga la fortuna, creo que también es un poco de fortuna, de marcar gol en los primeros partidos en los que juegue. Creo que puede ganar una confianza, una moral y una autoestima increíble. Y repito, Ansu Fati ojalá tenga la regularidad. Ojalá veamos un año entero de él. Y reitero, estoy convencido que sus números van a ser muy buenos. Veremos dónde juega. En teoría estaban diciendo que Flick lo quiere poner como 9. A mí me parece la mejor opción. Porque de extremo vamos a ver él cómo está. Si ha perdido un poco de aceleración, de chispa, de velocidad. Es donde a él más le gusta jugar. Pero yo creo que como 9 es que sería perfecto. Porque es que siempre ha tenido muy buenos movimientos. Y tiene el don del gol. Y sabe dónde colocarse. Y tiene muy buena definición. Yo creo que es perfecto para ahí. Hay que esperar. Hay que ver qué pasa. Hay que ver qué sucede. Pero ya os digo, yo tengo muchas esperanzas en Ansu Fati. Muchas. Muchas. Es muy joven todavía. Y yo como digo, me niego a creer que es un exjugador. Hay mucha gente que yo he visto que ha dicho literalmente es un exjugador. Y a mí me parece que es una falta de respeto enorme porque es muy joven. Y yo me niego a pensar esto. Me niego. Y si Flick confía en él. Y si Flick tras verlo este verano. Entrenar. Y él lo ha visto. Y sabe mejor que nosotros lo que él ha visto. Y tiene esa confianza en él. Yo confío también. Si Flick, su staff técnico. Tras verlo dicen. Confiamos en él. Confiamos en él. Y es uno de los nuestros. Es uno de la casa. Hemos tenido seis años. A Usman Dembélé. Que luego haré un vídeo de él porque dicen que finalmente el Barça pagarán no sé cuánto por él. Por sus bonus y todo. De el Borussia Dortmund. Un tío que pagamos por él ciento no sé cuántos millones de euros. Que estuvo aquí y no hizo nada. Que le dimos una paciencia y una confianza que no se merecía. Y con Ansu Fati de verdad no vamos a confiar en él siendo uno de los nuestros. Por favor. Mi máximo apoyo. Por supuesto. Por supuesto. Y con Gaby, bueno. De los jugadores que más quiero. De los jugadores que más cariño le tengo. De los jugadores que más me gustan. Y tiene unos cojones como un toro. Así de claro. Y quiero más jugadores como él. Más jugadores como él. Ojalá vuelva al cien por cien. Pero yo os digo. Calma. Cautela. Poco a poco. Que se recupere al cien por cien. Y que vuelva más fuerte que nunca. Pero hombre. Verlo ya que Gaby entra con el grupo. Verlo ya. Cómo se siente jugador. Y ver que quizás en quince días. Pudiera tener el alta médica. Me parece que es la mejor noticia que podemos tener. Y son los mejores fichajes que el Barça puede tener también. Ojalá tener este año como digo. A Alejandro Valde. A Gaby. A Ansu Fati. Y ojo. A Pedri. Porque al final ha tenido muchas lesiones durante estos años. Ojalá tener a los cuatro este año al cien por cien. Para mí son cuatro jugadorazos. Cuatro jugadores de la casa. Y cuatro jugadores que lo pueden hacer de maravilla. Pedri. Verdad que no es de la casa. Pero siempre lo incluyo. Porque ha venido súper joven. Y lleva aquí ya unos cuantos años. Pero bueno. Que me entendéis. Así que. En fin. Muy contento. Quiero saber vuestra opinión. Como lo veis. Qué os parece. Ya sabéis. Apoyad. Este vídeo como siempre hacéis. Con un enorme like. Suscribiros a este canal. Si todavía no lo estáis. Cosa que no entiendo. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.